Música Amigas, muy buenos días con todos. Bienvenidas a Pinchero en especial aquí al centro de producción textiliciado. Mi nombre es Pica y les voy a dar a conocer todo acerca de la textilidad de cómo trabajamos con la fila. La Cámara de Paca, la Cámara de Paca. Buenas tardes a Paca, bienvenidos a Pinchero. Y a la Cámara de Paca. Aquí trabajamos con 7 familias y diferentes comunidades. Aquí trabajamos con Paca de Paca, la Cámara de Paca. Aquí es la cámara de Paca. Es muy limpio. Para la Cámara de Paca, aquí no usamos de verde verde. Aquí usamos esta raíz natural que se llama Saksana. Esta raíz es buena para obtener natural detergente o en el campo. Amigos, miren que aquí lavamos la tijera de la alpaca. La oveja con esta raíz llamada Saksana. Esta raíz la conseguimos de las montañas caminando de 3 a 4 kilómetros. Esta raíz nos va a ayudar a obtener un detergente natural, una alabanza. Porque si nosotras desde pequeñas acostumbramos de lavarnos el cabello, evita el crecimiento de las canas, el cabello. Amigos, ¿alguien tiene canas? Bueno amigos, para los que ya tienen, ya es demasiado tarde. Tarde la visita, tarde la reacción, debió de ser antes del crecimiento. Porque este detergente solo evita no asimilarlo. Este es un detergente natural detergente. Es un detergente natural inter-sampu. Con este detergente que estamos usando, este detergente, es bueno para evitar la reacción aquí y aquí. ¿Tú tienes un detergente aquí? ¿Sí? Por ejemplo, si tienes un detergente aquí, es demasiado tarde. Porque este detergente es solo para evitar la reacción. Este detergente es un detergente. Este es un detergente natural inter-sampu. Miren amigos, la lavazanada. No tiene olor aromatizante, lo llamamos el shampoo. Ahora amigos, voy a lavar la fibra de la oveja. Ven que está sucia. Está grasosa porque la oveja, desde el momento que ha nacido, nunca se ha variado. vamos a realizar su primer instinto están listos amigos para que vean solo con el primer bagajo el lavatero totalmente vamos a dar y rápidamente vamos a ver la diferencia del antiguo solo con el primer bagajo y después de la luz, el agua se está secando en el agua, luego el agua se está secando en el agua, luego el agua se está secando en el agua, y aquí es el instrumento, se llama puchka, aquí la señora, y en mi corner hay un instrumento, se llama puchka, aquí podemos hacer un instrumento, un instrumento, un instrumento, un instrumento, un instrumento, y aquí podemos hacer un instrumento, mirar, es un instrumento, es un instrumento, es un instrumento, amigos miren que linda, aquí nos realizamos con la yema de los dedos, las mujeres íbamos cantando, bailando, cocinando, jugando, cargando un bebé, vamos a empezar el esposo de enamorarnos, es un instrumento, somos expertos de los dedos, después de hilar, obtenemos morejas blancas, de esta manera, listas para el tejido, empezamos a recolecer las plantas, flores, minerales, paraditos, paraditos, si, after the spinning, we obtain the journey white color, for diving process, for diving, we obtain the different plants, flowers, minerals and paraditos, for example, this is Yiscalif, for obtain blue color, amigos, las hojas de quiza, Para los tonos de colores verdes Una planta medicinal Para los tonos de azúcar y pieza Visita medicinal plant Y un plantillo de neil Para obtener glucolos Visita tarabins Para obtener gray color La semilla de taras Para los tonos de rinza flor Visita joye flower Para obtener glucolos La flor de joye para los tonos de amarillo Visita la flor Para obtener purpur color Amigos El maíz morado Lo conocen verdad Bueno para la chicha morada Obtenemos el color Solo con la tusa La corota No el de amarillo Tenemos la razón Que el musgo de la roca Para los tonos de café o marrón Visita morph Of the rock protein Brown color The most important here Is the famous cochinilla The small insect of parasites Thank you this parasite We obtain 24 different tonalities Of the color Divisa vida Now I'm going to Sacrifice For all Miren amigos Lo más importante La famosa cochinilla Gracias a este parásito Podemos obtener Más de 20 tonalidades De color Está viva Le voy a sacrificar Por ustedes Por vuestra roca Nacida 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 dura 24 horas aprueba de los 200 lo importante amigos es que no deja mancha en la camisa de los hombres amigos luego la cochinilla recolectamos en calidad hacemos secar, lo molemos en este mortero de fibra y oxidemos en polvo listo para el fin ahora, manita en su cámara y que viene el proceso del fin pueden tomar fotos las fotos son gratuitas en la salida se les cobra 100 dólares mentira amigos, están listos en esta olla tenemos servida la flor de follo para el color amarillo en esta olla, voy a poner una olla para obtener el polvo en esta olla, voy a poner una olla para obtener el polvo en esta olla, voy a poner una olla para obtener el polvo red color con cochinilla ahora, voy a poner la cochinilla en polvo para la salida amigos, miren que estoy agregando cochinilla seca, molida en polvo el material es orgánico alpaca ovejas, brilla el paco el sintético lacrínico, no cochinilla ¿están listos para la foto? ¿así ve la hipoteca pichu? lo que hay miren la diferencia de la antes listo de cierto ok ahora amigos, para el siguiente color voy a agregar la sal de las harinas maras una pregunta ¿qué color creen que vamos a definir al agregar sal a la cochinilla? una pregunta ¿qué color lo creen que va a dar en el polvo con los coles con cochinilla? ¿alguien? es una sorpresa es una sorpresa ¿está listo? ya está listo un color naranja The nice color is the green for a long time you eat the boiling water, three colors forever, never lose the color. Amigos, de esta manera tenemos muchas tonalidades que luego detenidos o lavamos, los hemos secado expuesto en el sol para luego pasar al siguiente proceso. Bien, la combinación de colores que lo realizamos con una herramienta llamada audio. Cuando realizamos de dos a tres personas, el proceso va de forma principal y para que antes quiera los trabajos salgan directos con la cana. After the cutting process, they dry the pool in the sand and then we obtain different colors. Then we pass the working process. In this process is made good for women. In this process, they are included in eight. Why? Because of the time it's reversible. One, two, three.